Y eso que les vamos a contar es indignante. En Tazajera, un corregimiento del municipio Pueblo Viejo, Magdalena, se registró un nuevo asalto a un camión que se accidentó. Desconocidos le robaron a un humilde conductor que había pedido un préstamo bancario para comprar guitarras para luego venderlas. No habían pasado ni 60 segundos del accidente que sufrió Nixon Maestre cuando una multitud llegó al lugar para abrir el camión que conducía y llevarse toda la mercancía que con tanto esfuerzo y hasta pidiendo dinero prestado compró para venderlas en varias ciudades de la región Caribe. Yo estoy pacitito, voy suave y me pegó la bolqueta y llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo y me dejaron sin para trabajar, sin un peso enculebrado en el banco. Hasta el teléfono celular del conductor fue robado. Como si se tratara de un premio, los saqueadores se tomaron fotos con las guitarras y las subían a las distintas redes sociales. Me dejaron sin nada, con brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron el camión. Líderes sociales de Pueblo Viejo rechazaron este hecho y ayudan a la policía a recuperar las guitarras. Condenamos estos actos que sucedieron el señor Nixon transitando por la tropeal del Caribe por nuestro territorio. También así nos hemos puesto en la labor de tratar de recuperarle su mercancía. Hasta ahora llevamos aproximadamente unas 10 guitarras. La policía dice tener identificado a los saqueadores y se comprometió a capturar a quien no las devuelva. Invitamos a denunciar y o a devolver los instrumentos a esta persona que hoy los necesita. Ya que gracias a los diferentes videos que circulan en redes sociales, seguimiento de la seccional de investigación judicial e información suministrada por personas de la comunidad, se tienen identificados varios sujetos que participaron en el saqueo. Hay que recordar que fue en esta misma población donde hace cuatro años explotó un camión cisterna cuando intentaban robar la gasolina que transportaba. Este hecho dejó 45 personas fallecidas.